No, pues no debe estar. ¿Qué importa eso? Tengo la edad que quiero y que siento, la edad en la que puedo gritar sin miedo lo que pienso. Bien, y por último, por último, darles las gracias por su atención, su amable atención a estas horas tan tempranas posplandriales. Muchas gracias y como dijo el señor de los anillos en Gambal, no nos toca a nosotros decidir qué tiempo vivir. Solo podemos elegir qué hacer con el tiempo que se nos ha concedido. Miguel Esquer, muchas gracias. Ricardo, muchísimas gracias. Como siempre, extraordinario. Y me has dado un buen palo porque me tengo que poner a adelgazar a marchas forzadas. Si quiero vivir y si quiero seguir viviendo y dar mucha guerra. Muchas gracias, Ricardo. Te agradeceríamos todos que fueses, como decía, mi abuela llegó hasta los 99 años y la llamaban Doña Perpetua. Ojalá tú también seas Doña Perpetua. Gracias, Ricardo. Te mando un saludo a Paco, que está aquí a mi lado. Hola, eh. No hay preguntas. No solo es... Hola, Paco. Está ahí, yo subiendo. No, 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 si hay turno de preguntas. ¿Hay turno de preguntas? Lo has dejado tan claro que, bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, por supuesto que está invitado. No parece que... No, o sea que lo he dejado clarísimo. Yo creo que sí. No queda la menor duda. Qué bien. Bueno, un abrazo para todos y como siempre dice Aurora, era el lema de la IPPNV, paz y salud para todos. Muchas gracias, Ricardo. Igualmente, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por el aporte técnico. Es que rica espalda, no digas. Venga, que nos trae la última, eh. Que nos des. Bueno, yo a vuestra disposición. Solo faltaba. Te lo agradecemos. Bueno. Agur. 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 ¿Cuándo tenemos la próxima? Parece que nadie se quiere desconectar. Algo de eso debe haber. Digo que ¿cuándo tenemos la próxima? A ver, todas las videoconferencias y las reuniones públicas de Nagusiak, Vizcaya, están puestas en la web, en el blog y dentro del blog hemos creado un apartado. Voy a ver si os lo puedo enseñar ahora. Que pone es un calendar. Mirad. Os lo pongo en el blog de Nagusiak. En la parte central, aquí, veis con la flecha, hay un calendario. Y en ese calendario hemos puesto todas las videoconferencias y posibles reuniones organizadas por Nagusiak o por algún colectivo próximo a Nagusiak. Por ejemplo, hoy hemos tenido esta conferencia que está en amarillo. Mañana, por ejemplo, hay tres citas que pueden ser, bueno, que a algunos les pueden interesar. A la mañana hay una que es el estado autonómico ante la pandemia. A las 5 de la tarde, una organizada por EDP, la campaña Actu Lado. Y a las 7 de la tarde hay una videoconferencia sobre el diario del coronavirus. Toda esa información la tenéis puesta en el blog y al que le interese, pues puede conectarse. Esta semana también termina el, bueno, el sábado con una, con la reunión de Quechoblog. Que es una, está organizado por uno de los aquí presentes, por Miquel Aguirre Gaviria. Y bueno, a lo largo de todo el mes, por ejemplo, este tipo de videoconferencias va a haber cada 15 días. La del próximo día 18 no está concretada, sí la del día, la de 15 días después. El día 19 a las 7 hay un cine club virtual sobre la película Mamá, lo tenéis ahí puesto. Y el día 2 de diciembre hay una videoconferencia con Julio Gómez, que todavía no sé exactamente el título de la videoconferencia. Pero bueno, cuando esto la pondremos aquí mismo también. En este apartado de actividades del calendario dentro del blog de Nagusiaque Vizcaya. Bueno, igual por aportar el título del día 2, o sea, los primeros y terceros miércoles de mes organizaremos videoconferencia. La del día 18 todavía no la tenemos cerrada, pero el día, como ha dicho Ricardo Ibarra, el día 2 de diciembre, el título va a ser La hora de la verdad, que es el título del libro que ha escrito recientemente el doctor Julio Gómez, junto con Naomi Hasson. Me parece que Pilar les conoce bien, porque, Pilar, que te veo por ahí, ¿no? Porque el propio Julio me dijo que ya habías hablado con él y es una videoconferencia que tenemos cerrada. Y la del día 18 estamos todavía viendo quién va a ser el ponente, pero lo anunciaremos en la web de Nagusiaque Vizcaya. Y enhorabuena también a Ricardo, a Aurora, porque ha sido una excelente conferencia esta que nos ha brindado Ricardo, ¿no? Había muchas preguntas para hacer, pero no teníamos que haber previsto alguna, pero la duración ha sido perfecta. Sí, yo sé. Él se ha quedado con las ganas, ¿eh?, de preguntas. Yo quería aportar a ese calendario de cosas que ha anunciado José Miguel y Ricardo. Quería comentar también que el día 18 de noviembre se está organizando una jornada de todos los municipios que están en el proyecto de ciudades amigables de Vizcaya. También por videoconferencia la están organizando Euska y Laoncoya, el grupo tractor de Vizcaya, la diputación, claro. Y, bueno, yo creo que toda la gente que está en los equipos que están trabajando en ese proyecto de ciudades amigables, pues, tienen otra oportunidad también de escuchar cosas interesantes. Esa programación va a ir a todos los ayuntamientos, a toda la gente que está, ya os digo, colaborando en ese proyecto. Vale, pues, sin más, ¿no? Hasta la próxima, entonces. Vale. Venga. Gracias, chico. Adiós. ¿Tienes la cámara encendida? Ricardo, Ricardo y José Mari. Sí, nos quedamos un momento. Ricardo y José Mari nos quedamos, ¿no? Es que se desconecten los demás y nosotros nos quedamos. Y Miguel Aguirre Gaviria. Y Joseba no ha entrado, ¿no? Sí, sí, está por ahí. Sí, he estado todo el rato aquí en Sinaios. Ha entrado en la calle. Ah, estabas escondido ahí, vale, vale. Sí, lo que pasa es que estaba calladito. Vale, vale. Saludos a los demás, a Jaime, Maite, bueno, Juanjo, os vemos por ahí a todos. Dale, Maite, ahora está... Luis, sí, que está como se muestra. Gracias, Miquel. Yo quería saludar a Maite, a Juanjo, a Ricardo, que no se acuerda de mí, pero nos conocimos. ¿Cómo que no? Y a Miquel, que nos conocemos desde hace mil años. A José Ra, y a José Ra, por supuesto, también. No sé quién habla. No, se estaba colando ahí desde la asociación de Begoña. Ha sido un éxito de convocatoria, ¿eh? Cuarenta y seis personas, no está nada... Ha llegado a haber cuarenta y seis personas, sí. Luis, así a tiempo era todavía, ¿eh? Desde esta mañana, guapo, que te salga la memoria. Bueno, yo os dejo que tenéis que hablar y yo me voy a mis aposentos. Un beso muy fuerte para todos. Maite, Ricardo, Juanjo y Josepa. Bueno, nos quedamos los de formación entonces. Vale. Venga, pues. Esto va a ser... No, no, no. Ahora, ahora... No, no. Esto es porque tenemos que nos vemos aquí. Y esto es para hablar. Bueno. Mejor purificación, Alfonso. Ignacio, Ignacio de Busturia creo que eres. Ahora tenemos otra reunión. Se ha quedado congelado. Tiene la señal en gris. Bueno, le he facilitado la salida, que se dice. Y hay otro más, ¿no? Hay otro más aquí que también le vamos a... Facilítale, facilítale y ya está. Se ayudará a salir, sí. Ayudado. Vale. Un éxito, ¿eh? Un éxito y muy bien, además. Muy bien. Vale. Bueno. Sí. Sí. Me voy a dejar de grabar. Dejo de grabar para que esto sea confidencial. Esto es para mí, César. ¿Está? ¿Está? Gracias.